La naturaleza de la naturaleza La naturaleza palpitante de la selva Con frecuencia, desde muy temprano se puede observar al carismático bufeo o delfín de agua dulce especie endémica de Bolivia como uno de los mayores atractivos en este viaje por un amplio corredor ecológico lleno de exuberancia a bordo del flotel y visitando comunidades nativas que habitan dentro del área protegida municipal Ibare Mamoré Desde sus inicios, hace más de 25 años nuestra empresa, con los programas del barco Reina de Enin alentó la preservación cultural de los pueblos ridereños que aún viven con su tradición impulsando actividades turísticas que benefician directamente a la gente El turismo de convivencia ha incorporado a las comunidades del Mamoré a los circuitos turísticos con actividades de camping y pesca en playas, arroyos y lagunas 14 confortables camarotes un servicio de bar y restaurante de primer nivel que incluye menú en base a pescados amazónicos y otras delicias para su paladar acompañan la travesía que en cada recodo del río abre nuevos espacios para contemplar un sinfín de aves acuáticas en medio de bellos paisajes y cálidos atardeceres Además de la visita a las comunidades nuestros programas turísticos ofrecen otras opciones como la observación nocturna de Caimanes una experiencia difícil de olvidar Sienta la libertad Viva la diversión y respire los aromas de la selva y el río Mamoré a bordo del flotel Reina de Nín ¡Gracias!